Siento que el tiempo transcurre muy lento y no te puedo ver Y ya no sé qué hacer Quiero tenerte otra vez en mis brazos, saciarme con tu amor, abrigarme en tu calor Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás, te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti, ya no sé lo que viví Siento un besillo en mi corazón, parece una prisión Me atrapan tus recuerdos Y me pregunto qué tonto fui Porque me alejé de ti, si siento que te quiero Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti, ya no sé lo que viví Y no sé lo que viví Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Ni si me recordarás Ni si me recordarás Ni si me recordarás Y no sé lo que viví Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Tanto que no sé dónde estás Ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti